Nueva tendencia. Juega con tu perro y luego quédate inmóvil. Ve cómo reacciona tu perro. No, no, no. Aléjate. ¿Quieres pelear? ¡Safi! ¿Dónde estás? ¡Safi! ¡Oye! ¡Safi! ¿Safi, dónde estás? ¡Safi! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¿Dónde estás, Safi? ¿Dónde estás, Safi? ¿Quieres un premio? ¡Ay, buena chica! ¡Muy bien! ¡Buena chica! ¡Ay, ¿quieres otro premio? Toma, te daré otro premio. ¡Ay, eres tan buena! ¡Oh, claro que no! ¡Ay, eres tan linda! ¡Perra! 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 ¡Hola, Safi! ¿Quieres un juguete nuevo? ¡Claro que sí! ¿Quieres un juguete nuevo? ¿Sí? ¿Puedes echarte? Ok, te daré un juguete nuevo, ¿ok? Abajo. ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Toma, toma! ¡Hola, Safi! ¡Hola! ¡Eres una buena niña! ¡Vamos a dormir juntos en tu cama! ¡Vamos, ven! ¡Ay, eres la mejor perrita! ¡Hay que pasear al pollo y a la mantequilla de maní! ¡Perra! ¡Perra! ¡Esto ya disculpen! ¡No, no! ¿Por qué? Todo lo que dices es pasear, pasear, pasear. Todos los días dices pasear. ¡Perra! ¡Perra! Sinceramente... ¡Disculpen! Pero la mantequilla de maní está fuera de control. ¡No podemos seguir comiendo tanta! Ok, ok, bien. Ok. Ok, ok, ok. Te sacaremos, ¿ok? ¿Qué dices cuando alguien te molesta si estás embarazada? ¡Perra! ¿Qué más? Hoy no. Sí, hoy no. Safi, ¿qué opinas de la ropa de papá? Perra. ¿Perra qué? No. No le gusta. Safi, ¿cómo puedes apoyar a alguien en duelo? Abrazo. ¿Sí? ¿Quieres abrazarlo? ¿De qué o...? Estar presente. ¿Sí? ¿De qué otra forma se le apoya? Validar. Perra. Oh, sí. Debes validarlo. Eres muy linda. ¿Me ayudas a decidir? ¿Quieres que cocine o...? Cocina. 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 Floja. Perra. Perra. Oye. Ni siquiera terminé la pregunta. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Sí? ¿Quieres comida? ¿Te puedes calmar? Te dije que te calmes. Cal... ¿Quieres mantequilla de maní? ¿No? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Perra. Perra. Esfuérzate. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre?